No te quieras tirar, ¿eh? No, eso es en un vídeo, porque como no para, digo mejor un vídeo. Está guapo, papá. Está más rico. Ahora que esté ahora, claro, aquí hay un poco de puré, pero bueno, no te tiras. ¿Qué es lo que? Ven aquí, cebolla. ¡Cebolla! Déjame escultarte, hombre, ríos. Ahí sí. La profesión de veterinario. Ah, por cierto, ¿está grabando? Sí. Estaba hablando aquí con el propietario del animal. Tú fíjate, a este animal le vamos a poner hoy el refuerzo de la segunda vacuna. Bueno, luego te ha oculto, que me deja vivir. Y dices, coño, es un cachorrito lo que tiene que hacer este animal después de que yo le vacune en 5 o 6 días, puede salir rápidamente a la calle a jugar con sus colegas. Pero es un perro potencialmente peligroso, tío. Sí, se le ve. Qué puta mierda de legislación. Es que ya cabrea, ¿eh? Aquí lo tenéis. Esto va a ser un asesino. Según los gobiernos que hicieron esa ley. Esperemos que si gobierna alguien en España algún día, esperemos, se lleven por delante algo tan absurdo, impresentable e injusto, ¿verdad? ¿Quieres decir algo? Mira, dilo tú mejor. ¡Sais unas filipollas! No, no, no. Aquí hay una corja, aquí hay una corja. La Bámalyla la Bámalyla la Bámalyla.